¿Usted cree en los ómnibus? No, la verdad que no. Para nada. ¿Cree que pueden ser tripulados o no? No, pienso que no. ¿En los ómnibus? Claro que sí, ¿por qué no? Sí. ¿Cree que son tripulados? Podría ser en ese caso, sí, como no, sí. ¿Pueden venir de muy lejos? Sí, esos pueden ser extraterrestres, desde luego, ¿no? ¿Vos creés en los ómnibus? No sé, tendría que verlos para creer, si no, no, no creo. Bueno, yo para creer una cosa la tengo que ver. ¿Nunca te contaron nada? Sí, mi hermano es locura, por eso ella cree, apasionadamente cree en eso, sí. ¿Usted cree en los ómnibus? Sí, un poco. Un poco, no mucho, la verdad que... ¿Con relación a qué se debe esto? Es una encuesta para la ATC. ¿Usted cree que son tripulados? Pueda ser, no sé, la verdad que no sé, la verdad que no sé nada de eso. ¿De dónde vienen? Eh, yo soy de Salta. ¿Vos creés en los ómnibus? No, no creo. No, no creo. ¿Nunca viste uno? No, no vi nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿Le contaron algo? Sí, pero no creí en los ómnibus. Dígame, ¿usted cree en los ómnibus? En los ómnibus, sí. ¿Cree que pueden ser tripulados? ¿Triturados? ¿Tripulados? Tripulados, cómo no, pueden ser tripulados. ¿Vio alguno? No, no vi ninguno, pero puede ser, con el tiempo puede ser tripulados. Yo le quiero preguntar si usted cree en los ómnibus. ¿En los qué? Ómnibus. ¿Ovnis? Sí. ¿Ovnis? Ómnibus. Sí, yo creo, sí que creo. Porque pienso que si nosotros podemos ir allá, ellos pueden venir acá. ¿Vos creés en los ómnibus? Sí. Sí, creo mucho. ¿Te parece que puede venir de muy lejos? Mirá, no sé a qué vendrá tu pregunta, no sé. ¿A si viste alguno? No, no. Si usted cree en los ómnibus. ¿En quién? En los ómnibus. Por supuesto, creo. Siempre creyó. Creo. Ahora, ¿en qué me baso? No sé. Argumentos científicos tenemos y no tenemos. Pero que creo, creo. Señores, si estos no son los malentendidos, los malentendidos, ¿dónde están?